La noche del 10 de noviembre de 1973, fueron asesinados un grupo de militantes de las Juventudes y del Partido Comunista. El diario Austral de Temuco, en una demostración indesmentible de su conducta cómplice, informó en primera plana que sus muertes ocurrieron como resultado de haber intentado asaltar el polvorín del regimiento Tucapel. En este episodio, el diario acentuó su grado de montaje, confabulación y participación en la represión, al imprimir antes de sus muertes esta falsa noticia. En todas estas crónicas, fue el ejército el que figuró mayoritariamente como protagonista. Los civiles que participaron activamente en la represión e instalación del nuevo gobierno no son mencionados. Solo aparecen en la publicidad que pagan al diario para mostrar su incondicionalidad a las autoridades de facto. Vamos a contar la historia desde el principio, por las personas que vivieron los hechos. En realidad, esto fue como casi tal vez milagroso. El encuentro de Juan Karzulovich, que en este caso conmigo, fue como esas cosas extraordinarias que le suceden a las personas. Y terminamos haciendo este documental. Él, con su arte, con su capacidad y una tremenda consecuencia, porque en realidad el material que hay es como para hacer unos tres o cuatro documentales sin repetir escena. Tanto es así que yo les voy a contar una primicia a ustedes, porque yo de la parte técnica no me manejo, yo me encargué de la parte productiva. Hemos tomado la decisión con Juan, lo venimos conversando hace tiempo. Vamos a hacer una segunda parte con material que tenemos, porque da para hacer otro Araucanía de la segunda parte. Y le quiero decir que todo esto tiene que ver con la persistencia en que la historia se cuente como es. Es necesario que todas las personas seamos capaces de hacer un gran impulso, de jugarnos el pellejo, la vida, el esfuerzo, para que la verdad siempre triunfe sobre la mentira, que la luz peneche la oscuridad. A nosotros y a ustedes, a los que vieron ahora el documental, a los que no habían tenido la posibilidad de verlo, le ha quedado absolutamente claro cómo fue, porque está narrado por sus protagonistas, por los sobrevivientes, por la gente que vivió esa situación. Dice mi hermana, en el primer tiro no murió, me dijo, quedó hablando, quedó siempre quejándose. Después volvieron otra vez y le mandaron dos tiros más. Y ahí no habló más. Entonces cuando la fui a ver yo, llegué allá, lo moví. ¿Cómo fue para ustedes volver su presentación personal con hacer el documental, con las historias que iban recontando, sintiendo? ¿Cómo fue para ustedes todo este proceso? Bueno, me acuerdo que ahí hubo alguna grabación en que terminábamos todos llorando. Terminábamos todos llorando. Un momento, claro, separábamos, hay que separar el momento de grabar con el hecho, con la relación afectiva que había con las personas, porque llegábamos y había mucho cariño, pero el momento como de grabar esto, entrar en esta historia, claro, nos afectaba a todos. Hay otra cosa que el documental de Derecho Humano es como, hay como un, ¿cómo llamarlo? Como un desprecio, yo diría casi, al documental de Derecho Humano. Se le acusa a la gente de como ganar plata con los documentales. Por ejemplo, no hay un respeto a los documentales de Derecho Humano, yo creo. No se les valora como se deberían valorar. Claro, tampoco es que sean algo comercial, pero son súper importantes. No deberían tener otra consideración. Y se hacen muy pocos, diría yo. Hay personas que dicen, otro documental de nuevo. Y no, pues sí, faltan, 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 faltan. Hay muchas, muchas historias que no están retratadas. Hay mucho, mucho tema que hay que reflexionar, hay muchas aristas que se pueden tocar. Pienso que tal vez allí ya estaba sellada la suerte nuestra, en el sentido de que, como esta fue una sesión de tortura, a cara descubierta, los hechos me demuestran, digamos, el desenlace posterior me demuestra de que ya se había decidido que seríamos asesinados en esos días o en las horas posteriores.